hola chicos bienvenidos nuevamente hace mucho que no nos veíamos si vieron el título ya podrán deducir de que se trata esto de todas formas dejaremos que nuestro amigo aquí nuestro invitado especial de hoy les diga que haremos hola esteban dejaremos su instagram aquí vamos a hacer una comparación de fotografía entre este flash de acá softbox esta miniatura más compacta y más versátil así que como dijo vamos a comparar ese el softbox que ocupado todo el tiempo el clásico de un metro godox y vamos a compararlo con este pequeñito de 30 por 20 que como vieron es bastante entretenido bien compacto bien cómodo y la mayor razón de querer hacer eso es simplemente como dije comodidad porque ya estoy cansado de tener que salir con esto todo el tiempo además de que hay varios contras si corre una brisa se me va se vuela aunque le pongo una mochila bajo puestas mientras que esta cosita pequeña la puedo llevar dentro de la mochila esto tengo que tenerla dentro de un paquete especial y en estos días en los que prefiero llevar algo como ligero para viajar dentro de la mochila sin llamar la atención esta cosita me iría perfecto en esta oportunidad estaremos utilizando este flash el godox de 520 bastante barato bastante sencillo pero anda muy bien aprovechamos de que nuestro amigo esteban está aprobando su nueva cámara con su nuevo lente 14 23 para que sería como un 35 milímetros full frame es maravillosa esa cámara es muy bonita estuve harto rato pensando en cambiarme esta pero hay algunos detalles que podríamos decir en otro vídeo en otra ocasión de fuji contra sony pero de momento como te te anda estás de puta madre la estamos probando ahora y realmente el bokeh la textura está más finas queda mucho detalle y los colores de la fuji en verdad nada te lo puede cambiar así que fuji team fuji y te lo dice alguien que viene de canon y el camino de canon de las 6d a la fuji 64 y realmente vale la pena aunque sea pcc vale la pena no sé si me logre convencer quizá por la pantalla abatible es un gran plus en comparación con estas de 1500 que no tengo idea cómo me veo me veo en el reflejo del filtro nd es la única forma de poder verme bueno ya no perdamos tanto el tiempo y vamos a ver cómo reacciona este pequeñín de aquí aquí lo tenemos nuestro modelo francés con bigotes incluidos la idea es que estos dos softbox tengan el mismo ángulo de visión y relativamente la misma potencia de flash por otra parte también haremos algunas pruebas sin ningún tipo de difusión a ver si es que de verdad ayuda o estoy dando la cacha vamos a ir con las primeras fotos ahora sí que estamos listos hemos hecho una toma la primera con el flash y directamente sin difusión dime qué opinas de esa primera captura sin difusión como pueden verla es muy fuerte la luz y se llega a quemar como muy dura y se ven demasiado esas sombras marcadas tiene su efecto pero no es lo que estamos buscando en segundo lugar hemos capturado con este softbox mini bastante conveniente me gustó me gustó demasiado además que súper versátil portable cómodo y se puede acoplar donde sea si es el medio plus y de esta forma no se me va a caer ni ni aunque lo sople el diablo está ya veo que en cualquier momento se va a caer y finalmente el softbox gigante de un metro que estoy acostumbrado a ocupar pero ya vieron que es un aparataje que tienes que andar para todos lados con eso no es muy cómodo vamos a ver cómo quedó la foto qué opinas se ve bien igual pero tiene mucha mucha difusión a los costados la sombra es súper rica pero yo no le veo tanta diferencia con el softbox pequeño vamos a hacer un acercamiento de las tres fotos para que vean un poco más el efecto de las sombras marcadas más suaves ahí ustedes pueden tener su opinión en lo que me respecta yo creo que es bueno tener este pequeño softbox en la mochila no gasta espacio porque se aplana y ni lo notas en comparación con eso que no puedes llevarlo a todas partes así como si nada qué opinas tú así como conclusión en conclusión yo me llevaría el gorila de un viaje solo con él con el mini softbox y transportarlo donde sea y hacer tus retratos exquisitos ricos como se debe y con buena calidad ya es lo que principalmente lo que queríamos probar porque si este mini softbox me salva bastante en viajes ya éste se va a quedar solamente en casa en estudio donde será imbatible ahora otro detalle que me he dado cuenta es que este pequeño necesita menos potencia del flash en cambio este tengo que subirlo un par de niveles si quiero obtener los mismos resultados con esto ya estamos listos y nos pondremos a patinar un poco aprovechando que están las chicas un saludito y la gran modelo allá atrás para otra ocasión haremos algo junto a ellas de hecho un pequeño secreto habíamos hecho un vídeo con ella sobre fotografía fine art y lamentablemente se me quedó sin audio el micrófono sony falló y bueno cosas que pasan el próximo saldrá así que no olviden chicos dejen su comentario a ver qué les pareció este mini blog denle like si les gustó y compártanlo quizás a alguien le sirva esto cierto suscribirse compartir y denle like con nuestro amigo vamos a seguir haciendo fotos te lo voy a dejar de nuevo aquí abajo increíble fotógrafo vamos a jugar con esta fuji no creo que me convenza pero me tienta nos vemos amigos hasta la próxima y